cómo están mi gente como cojones han estado chacho loco es que a mí me encanta la música el liano loco y nada sacó un tema nuevo guay se llama la canción vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar que esto tiene que hubo donde grabaron el vídeo ya me vaya 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 voy a tratar de no pensarte y es cuando más te pienso al parecer los bandoleros tienen sentimientos y yo no te amo que yo soy tu cuerpo yo no quiero yo yo vieron como cambio y el vídeo ojo que temazo el video es una movie y luego la producción como que se fueron sin mí como que los cambios que hay este cambio es como que es como que no es como que reggaetón pero como que con con algunos elementos de electro tal usted no sé si me están entendiendo pero está muy duro esto es como que muy diferente la estructura de la canción así está muy duro esto yo me encanta esta canción es como que muy diferente por eso me gusta era un vampiro yo me enamoré y a mí eso no es normal yo me enamoré y aunque quiera decir adiós yo me enamoré de ti me enamoré no quiero aceptar que me gusta con cojones y aunque me sobrenocione a ti empiezo a pensar baby en los besos que nos damos en las ambiciones de tu cara y las posiciones fuera de lo normal yo creo que me enamoré y no lo quiero aceptar yo me enamoré y a mí eso me enamoré loco me encanta esta canción me caja me vuelvo loco es que a mí me gusta que hagan cosas nuevas así los artistas me gusta me gusta le mordieron el cuello y el vídeo es una movie loco si se se convirtió en vampiro al final entonces ok ok ya yo luego que te mazo eh esto es algo diferente y duro chachos que duro esto ahí cédese en la casa señal